Amigos de Farándulas, hoy me encuentro con Alex Bisuetepes que hoy nos tengo buena noticia 2 de tu nueva serie Así es, ya estamos en este segundo, bueno en esta segunda etapa, la segunda temporada de Rebelite Rebelite 1 fue hace dos años atrás, ya lo veíamos tan lejos pero nada, llegó Movistar, nuestro ángel hermoso Y confió, confió en nuestro talento, dijeron vamos, queremos producirles esta serie, o sea queremos confiar en ustedes como marca Confiaron 100% en nosotros y aquí estamos con esta segunda temporada y que la gente se la va a disfrutar porque estaba cansísima ¿Cómo te sientes sabiendo que una buena marca, muy reconocida, apuesta por ustedes? Nada, o sea me siento súper feliz, ¿por qué razón? Porque es el fruto del trabajo, o sea nosotros venimos haciendo redes sociales Ya al menos yo 5 años haciendo series con 0 dólares, 0 costo, todo de nuestra creatividad, nuestro bolsillo todo el tiempo Que una marca se detenga a vernos y diga, ay yo quiero estar ahí, o yo quiero ser parte de eso Es un wow, o sea lo estamos logrando, se vienen muchísimas otras cosas más, no esta no es ni la cúspide, ni lo primerito Ni que aquí nos quedamos así, corrida, caballo, parada de burro, no, y seguimos, seguimos en largos, nos vamos con todo Son 10 capítulos de esta temporada y nada, se los van a disfrutar, yo lo sé ¿Qué fue la selección de ese gran elenco que tiene? Te cuento que, nada, o sea nos juntamos los que, o sea somos los que somos, estamos los que estamos, tal cual Los amigos, los colegas, los compañeros, sobre todo esto es un grupo, más allá de ser actores todos, es un grupo de amigos O sea amigos por completo que entienden todo, comprenden todo, hablamos todos exactamente el mismo idioma A la hora de comunicarnos naturalmente y todo, fluimos, entonces todo sale bello gracias a eso Entonces así se dio este junte, fue de vamos, hagamos esto, de locos y lo hicimos Y sabemos que también, pues Dios mediante, este año va a los Estados Unidos a presentar tu stand-up Así es, sí, sí, estoy con mi stand-up comedy, mi gira en Estados Unidos, el 27 de mayo en sabor latino, en Queens Así que nada, todos los ecuatorianos, lléguense para allá que la vamos a pasar súper chévere, nos vamos a divertir muchísimo Voy con todas las esperanzas, con la maleta cargada de esperanzas, ilusiones y humor sobre todo Sobre todo sabemos que va a ser un gran éxito por allá Así es, así Decretado Decretado, gracias Ahora, cuéntanos, ¿qué le tienes que decir a esos detractores que por ahí siempre andan echando sus piedritas? No, nada, ¿qué te puedo decir? Yo estoy para trabajar, yo sigo trabajando, no paro, para eso estoy, para eso estamos mis compañeros y yo No, creo que no tenemos tiempo para sentarnos a hablar de nadie, ni mal, ni bien de nadie, tenemos tiempo para trabajar y ya, eso Por eso usted cada día va creciendo poco a poco y va, gracias a Dios, va creciendo y con todo el éxito Así es, totalmente, nada, que mi trabajo, ahí está, mi trabajo está a un clic, a una vista, que lo vean ahí, encantado de la vida Alex, un saludo para todos los seguidores de Farándula Suave Farándula Suave, besos, abrazos, bendiciones, gracias, gracias por siempre estar presente Gracias a todos ustedes también por siempre estar conectadísimos, ahí agarrados de Farándula Suave Besos y abrazos A ver chicos, perdón